En este mundo, ¿la gente buena está sufriendo más o la gente mala está sufriendo más? La gente buena siempre está sufriendo más. ¿Sí? Las personas que piensan que son buenas están simplemente sufriendo. ¿No es así? Por favor, mira esto. Ahora, primero que todo, ¿cómo te volviste bueno? Él no está bien, ella no está bien, él no está bien, él no está bien, él no está bien, ella no está bien. Comparado con toda esta gente, yo soy un buen hombre. ¿De dónde sacaste la idea de que eres bueno? Dime. Te has comparado con mucha gente y has etiquetado a todos como malos, y ahora te sientes bien. Alguien que piensa que es muy bueno, en su mente, nadie en el mundo está bien. Cuanto más bueno crees que eres, nadie está bien para ti, ¿es así? ¿No es así? Gente que se cree muy buena gente, nadie quiere acercarse a ellos porque son tan buenos que ninguna vida puede suceder. Tu bondad es solo en comparación con otra cosa, ¿no es así? ¿Sí? Y tú, afirmándote como bueno, y haciendo cada, si cada una de estas personas son totalmente desgraciados, entonces yo soy un hombre realmente bueno, ¿no es así? ¿No es así? La gente buena no llegará a ningún lado, ni en este mundo ni en el otro. ¿Puedes aguantar una broma? ¿Tienes buena digestión? ¿Hm? No estaba hablando de esa digestión. Un día, en su vida anterior, Shankarampilay era un buen hombre. Después de una breve enfermedad, murió. Siendo un buen hombre, naturalmente fue al cielo. Aterrizó arriba en el cielo. Allí, el comité de recepción de los ángeles abrieron su libro de cuentas. Página tras página. Buena acción, buena acción, buena acción, buena acción, buena acción, buena acción. De principio a fin, solo buenas acciones. Entonces los ángeles estaban confundidos. Entonces vinieron a Shankarampilay y dijeron, Señor Pilay, hay un pequeño problema aquí. Él preguntó, ¿cuál es el problema? Los ángeles dijeron, mira aquí, tenemos varios tipos de alojamiento. En el cielo, varios niveles de alojamiento. Una mala acción significa el cielo más alto, vista al mar. Dos malas acciones y el siguiente nivel de acomodación. Tres malas acciones y el siguiente nivel de acomodación y así. Pero sin malas acciones. No tenemos un lugar así. Realmente no sabemos qué hacer contigo. Eres el primer hombre que viene así. Shankarampilay pensó, ¡qué tontería! En el mundo, nadie quería acercarse a mí porque era tan buen hombre. Viví con la esperanza de llegar al cielo. ¿Incluso aquí un problema? Luego los ángeles tuvieron una discusión y llegaron a una conclusión. Dijeron, no se preocupe, Señor Pilay, hemos encontrado una solución. Tu cuerpo sigue intacto allí. Te daremos tres horas de vida. Solo comete una mala acción. Te pondremos en el cielo más alto. Nada está perdido. Shankarampilay volvió a la vida aquí. Luego se sentó allí pensando cómo cometer una mala acción. Una hora y media pasó. Mira, él no es como tú, no tiene práctica. Después de una hora y media recordó. En el vecindario, hay una mujer que está más allá de su mejor momento. ¿Quién ha estado echándole miradas atractivas? Él, siendo un buen hombre, nunca miró para ese lado. Ahora pensó, está bien, el adulterio es una mala acción. Porque después de todo, va a hacer lo que sea que tenga que hacer para ir al cielo. Así que fue a buscar a la mujer. Fue y tocó su puerta. Ella vino y abrió la puerta. Cuando ella abrió la puerta, Shankarampilay dijo, te deseo. Oh, Señor Pilay, justo ayer por la tarde me dijeron que estás en tu lecho de muerte. ¿Qué es esto? Él dijo, no importa, te deseo. Él entró. Ya sabes, la naturaleza se hizo cargo, pasaron cosas entre ellos. Él no quiere morir en su casa. El tiempo se agotaba, así que él le dijo, tengo que irme. Y se acercó a la puerta. La mujer vino a despedirlo y le dijo, Señor Pilay, ¿sabes qué buena acción has hecho por mí hoy? Una buena acción más. Así que la gente buena no lo logrará ni aquí ni allá. No es tu bondad la que te libera. Tu bondad es solo en comparación con otra persona. Tu bondad en comparación con otra persona. No se trata de bondad. Es una especie de enfermedad. Es como si ahora mismo la gente está haciendo esto. Son felices. No saben lo que es la alegría. Su felicidad es solo que tienen cosas que otras personas no tienen. ¿No es así? Ahora, digamos, todos ustedes tienen mucha hambre, pero mi estómago está lleno. Y me siento tan feliz que nadie tiene comida, pero al menos yo tengo algo para comer. ¿Esto es felicidad o enfermedad? ¿Hm? La humanidad está sufriendo esta enfermedad que se está haciendo pasar por felicidad para la mayoría de la gente. ¿No es así? La humanidad está sufriendo esta enfermedad. No es así. La humanidad está sufriendo esta enfermedad. Si no es así. Gracias por ver el video.